¿Qué pasará con Klay Thompson? ¿Y con Chris Paul? ¿Necesitan al mejor Draymond Green? ¿Y la evolución de Jonathan Cumming? ¿Se moverán en el mercado? ¿Llegará Paul Short? ¿Y Lauri Markkinen? ¿Y alguien a Joel Stephen Curry? Demasiadas preguntas y muy poco tiempo para responder, pero Golden State Warriors debe hacer algo al respecto si quiere un último baile con su máximo ídolo al mando. Y todo depende de lo que ocurra esta off-season. El sponsor de este video es Futbolufo, una web de venta de camisetas internacional en la que pueden encontrar de todos los colores, de todos los tipos, de todos los equipos. Es más, tienen camisetas retro como también actuales. Pueden encontrar incluso la del All-Star de este año. Como están viendo, también venden mis preferidos los shorts de la NBA que la verdad que la rompen toda. Y lo mejor de todo es que con mi código LEOFC tienen un descuento del 8% para todas las compras que hagan. Es muy fácil, entran a futbolufo.com. Les voy a dejar el link en la descripción de este video con el código y demás. Y encuentran la camiseta que más les gusta y la compran. A mí ya me llegaron mis camisetas. Elegí una de Tyrese Calibarton, otra del Team USA de aquel Dream Team de 1992, la de Jordan, la número 9 que es espectacular, y una de Kyrie Irving. Así que les agradezco a los amigos de futbolufo.com por ser el sponsor de este video. Por primera vez en mucho tiempo, no hemos hablado de Golden State Warriors después del mes de abril. Bueno, eso sucedió en 2020 y 2021, pero tenía cierta lógica por las ausencias y lesiones. Y además, se compensó con el campeonato de 2022. La temporada que terminó recientemente con la coronación de Boston Celtics ha sido una auténtica pesadilla para la franquicia de La Bahía. Una de las que todavía no han despertado y que puede volverse incluso más oscura si no se mueven en la off-season. Para sacar conclusiones de lo que deben hacer los Warriors para mejorar su plantilla y darle una nueva oportunidad de competir a Stephen Curry, tenemos que tener bien en claro cuál es su presente y en qué cosas tendrán que ocupar su tiempo inmediatamente. El principal problema de Golden State no tiene nombre ni apellido, sino que es más bien un concepto. Hablamos de la asfixia salarial que viven desde que se implementó el nuevo convenio colectivo de trabajo. No solo porque han pagado más de 350 millones de dólares de impuesto de lujo sin ningún resultado acorde, sino porque además las reglas atan de pies y manos a la gerencia a la hora de pensar en mejoras. En el nuevo CBA existe algo llamado Second Apron, que es un límite que nadie quiere cruzar por diferentes razones, que podríamos resumir en lo siguiente. Destruyen tus chances de maniobrar en el mercado. Si la franquicia supera los 190 millones de dólares en salarios, no podrá utilizar diferentes herramientas, como la Taxpayer Mid-Level Exception. No podrá incluir múltiples jugadores en un traspaso y solo podrá recibir el 100% del salario de lo que envía en una potencial negociación. También se le congelará su primera ronda de acá a 7 años y no podrá fichar jugadores en el mercado de buyouts. En otras palabras, si no le va bien con los jugadores que tiene, no existirá manera de solucionarlo. Golden State estuvo por encima del Second Apron el año pasado y ahora entre los contratos garantizados para la 2024-2025, acumulan alrededor de 142 millones de dólares. Esto contando los 8 millones que le garantizaron hoy a Kevon Looney, pero sin tener en cuenta los 30 que pueden garantizarla a Chris Paul, ni el potencial salario de Klay Thompson. Más de 140 millones en 10 jugadores, lo que los deja con un espacio menor a 50 millones para los otros 5 que deben garantizar, si consideramos que quieren bajar del Second Apron. Es lo que dijo el propietario Joe Lacob recientemente. Bueno, en realidad lo que mencioné es que la idea es salir incluso de la zona de impuesto de lujo, pero eso parece realmente imposible ya que el límite es de 171 millones. Por lo tanto, podemos decir que es bastante probable que ni CP3 ni Klay sigan en la franquicia. Ya veremos si al primero le garantizan el contrato para luego traspasarlo o si lo dejan irse como agente libre, pero es difícil que se mantenga en el roster. El caso de Klay es diferente. La franquicia quiere que continúe, pero en un rol muy distinto al que ha tenido y obviamente, con un salario muy inferior a los 43 millones de dólares que cobró el curso pasado. Parece que Thompson no tiene la intención de ceder, así que buscará ofertas en el mercado. Se habla de un interés mutuo con Orlando Magic y también otras franquicias que podrían ofrecerle el acuerdo que busca, pero el plan de los Warriors es esperar a que eso no ocurra y que finalmente deba negociar con ellos un contrato similar al que acaba de firmar Malik Monk con Sacramento Kings, de 78 millones de dólares por 4 años. De todos modos, los recientes reportes de The Athletic indican que incluso en ese contexto, el escolta podría decidir romper con el Big 3 para buscar un nuevo destino. Lo que pase con estas historias es clave porque es lo que le permitirá a Golden State contar con una mayor flexibilidad para proponer traspasos en esta offseason. Si no están por debajo del Second Apron, no podrán incluir múltiples salarios en un trade, lo que impedirá cualquier tipo de operación relacionada a una estrella. Y sí, se está hablando de estrellas. Entre ellas, Paul George. El alero tiene una player option de 48 millones de dólares y tal vez opte por irse de Los Ángeles Clippers, ya sea rechazándola y convirtiéndose en agente libre o aceptándola para forzar un trade. Varios insiders han mencionado la idea de que George sea del interés de los Warriors si Clay decide irse. Así que habrá que estar atentos al tema. Ojo, no es el único nombre en carpeta. Lauri Markkanen, Jimmy Butler y otras figuras que podrían estar en el mercado también sonaron y sonarán en los próximos meses. La llegada del draft, pese a que los Warriors no cuentan con su primera ronda, no hará más que incrementar esa danza de rumores. Y eso nos lleva a lo siguiente, la disponibilidad de sus integrantes en el mercado. Por lo pronto parece que cualquiera estará en venta a excepción de dos jugadores, Stephen Curry y Draymond Green. La franquicia los ve como el corazón de este proyecto y no tienen pensado romper la conexión entre ambos, más allá de la potencial partida de Clay, la tercera pata de este tridente glorioso. Cualquier otro en mayor o menor medida es negociable si aparece un acuerdo que les permita mejorar. Y sí, esto incluye a veteranos como Andrew Wiggins o Looney y jóvenes como Kuminga o Moses Moody, ya que esa es la única manera en la que los Warriors podrían ampliar sus horizontes al momento de intentar una reconfiguración. Ya tendremos tiempo para hablar de la progresión de Brandon Posiemsky y su potencial titularidad, de la vigencia del chef y demás. Pero ahora mismo todo es incierto y la gran pregunta que debemos hacernos es ¿qué movimientos los pondrían nuevamente como contenders en una conferencia oeste en la que ni siquiera han podido superar la zona baja del play-in? La verdad es que no lo sabemos, pero que quede claro una cosa, esta será la off-season más compleja y movida en la historia reciente de Golden State, una en la que de una vez por todas se podría romper el núcleo más duro de la dinastía que levantó cuatro campeonatos entre 2015 y 2022. Hasta ahí el video de hoy amigos, quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que deberían hacer los Warriors? ¿A qué jugador les gustaría que fueran a buscar? ¿Los ven como contenders en ese caso? Comenten que los voy a estar leyendo. No se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si les gustó el contenido que me ayuda muchísimo. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima.